Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Terminamos esta maratónica audiencia de vinculación a proceso de José N., ex gobernador del estado de Durango. Y bueno, han sido prácticamente 18 horas desde las 12 del día que empezamos esta audiencia, 12 del día del lunes 29 de mayo de 2023. Y sin interrupción estamos terminando esta audiencia a las 5.53 horas de la mañana del martes 30 de mayo de 2023. El hecho importante que quiero comunicarles antes de ir a tratar de dormir ha sido la verdad una audiencia larguísima, que sentados en el mismo lugar tratando de estar siempre frente a cámara porque es el requerimiento que pide el juez. Hace este juicio bastante, bastante inédito para la vida personal, yo creo que también para la de Elena como abogada. Y en general yo creo que para la gran mayoría de la gente, o sea, estar en un juicio durante prácticamente 18 horas continuas no es nada fácil. A las 5 de la mañana con 23 minutos, 5 de la mañana con 28 minutos, perdón, de hoy, martes 30 de mayo de 2023, el juez federal dictó el auto de vinculación a proceso en contra de José N., ex gobernador de Durango. Básicamente, ¿por qué decretó este auto de vinculación? Bueno, pues porque sí considera que es posiblemente participe de un hecho que la ley considera como un delito en perjuicio de un servidor, el periodista Iván Soto, en la calidad de periodista de padre de familia y también que cometió este delito de abuso de autoridad con motivo de sus funciones en una serie de agravantes que a su vez se le achacan por ser eso, una autoridad, y que una de sus obligaciones constitucionales es respetar derechos humanos que en esa llamada que me hizo por más de 11 minutos violentó muchos derechos humanos, no solamente uno. Esa es la razón básicamente por la que sí hay vinculación a proceso en contra de José N. Después de eso empezó un mini debate final acerca de las medidas cautelares. Entonces, la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos en Contra de la Libertad de Expresión, solicitó una medida cautelar adicional a partir de hoy de la vinculación, que era el hecho de obligar al imputado José N. a recurrir cada mes a firma o a presentarse ante un juez o ante una autoridad que se designara para tal efecto. Esto con el objetivo de evitar la sustracción de la acción de la justicia por el alto perfil político y económico que entendemos tiene José N., al haber sido todavía hace pocos meses un gobernador de un estado como Durango. Sin embargo, el juez no dio lugar a esta solicitud de que se agregara esta medida cautelar para José N., en virtud de que consideró que no había condiciones y que no había mostrado hasta este momento ningún tipo de interés por evadirse de esta acción de la justicia, pero además porque consideró que sería en este momento procesal un acto discriminatorio ya referirse a él como un elemento de alto poder económico y político. Que se aceptó las otras medidas cautelares, que son las de no puede acercarse a mí, ni tampoco a mi familia, a mi oficina, a mi domicilio, y no puede tampoco buscar comunicación conmigo ni con los testigos de este caso. Estas medidas fueron ratificadas por el juez federal, juez de control, que hoy tomó la determinación de un hecho que él mismo refirió previo a dictar el auto como un hecho histórico. Ahí están los elementos. Un exmandatario denunciado durante su mandato y con motivo de sus funciones por cometer delito, está siendo vinculado a proceso penal porque encontró los elementos suficientes del delito, de la vinculación entre la denuncia de su servidor como víctima, la circunstancia de modo, tiempo, lugar, circunstancia coincide, no hay sospecha que pudieran ser así. Los elementos de prueba, todos los entregados por la Fiscalía, prácticamente fueron validados e incorporados al siguiente proceso. No así la gran mayoría, casi todos los elementos que presentó la defensa de José N. Así que, pues gracias a todos por estar pendientes. Es a partir de este momento, se autorizó un plazo que solicitó la Fiscalía General de la República para llevar a cabo actos de investigación y seguir en esta etapa. Y la siguiente etapa procesal sería dentro de prácticamente 90 días, 3 meses. Esto es hasta el 30 de agosto del presente año. Se habrá de concluir esta etapa procesal en la que vamos a entrar a partir de prácticamente hoy, que ya está el auto de vinculación determinado. Bueno, pues gracias a todos los que han estado en apoyo moral, en apoyo directo, en apoyo a la distancia, en apoyo físico cercano a la familia y, por supuesto, al equipo jurídico, tanto en Durango, Elena Soto, a David, en Ciudad de México, David Peña, así como también Héctor Pérez Rivera, por todas las bondades que han tenido para conmigo, para con mi familia, al apoyarnos en esta acción de restitución de derechos humanos. Y me da mucho gusto una palabra que utilizó el juez. Antes que otra cosa, lo primero que debe de existir es efectivamente la dignidad. Y después de este derecho se puede acceder a los demás, se pueden apreciar los demás. Y aquí sí hay condiciones de que se haya atentado, se haya abusado en contra de la dignidad de mi persona. Así que, pues, ojalá en lo que siga lo que encontremos es el avance de lo mismo, la verdad convertida ahora en sentencias o en juicios que terminen, pues, a favor de la verdad y en contra de quienes deciden desde un acto de autoridad cometer una violación a los derechos que juraron prometer desde el cargo. Pendientes, mi nombre es Iván Soto, Elena Soto, mi abogada. Muchas gracias. Excelente día. Son las seis de la mañana con cinco minutos y decidí mejor grabar este mensaje. Hoy, martes 30 de mayo de 2023, después de prácticamente ya a estas alturas casi 19 horas de estar frente a este espacio donde estuvimos en audiencia, ininterrumpida, 18 horas al menos, pero tenemos en este lugar más tiempo. Así que imagínense el desgaste físico, pero también la emotividad de saber que no nos equivocamos, que estamos diciendo la verdad y que el juez está simplemente comprendiendo hechos concatenados de una situación que se dijo como verdad desde el...